a todos lo primero y como siempre dar las gracias a todos mis suscriptores a todo el mundo que ve y comenta mi canal bueno hoy vamos a hacer un cerrojo vale con materiales reciclados que tenemos por aquí de otros trabajos en el taller la idea es coger un trozo aproximadamente le vamos a abrir un canal para que el pestillo podamos moverlo abrirlo le vamos a cerrar un agujero y le vamos a meter un muelle de tal manera que el pestillo siempre esté echado así que vamos a leerlo y 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 ya lo hemos cerrado eso se queda así porque es el doble y ahora ya vamos a y 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 el resorte o el muelle, apretaremos fuerte, claro, lo agarraremos, veremos a ver hasta cuánto podemos tirar, no va a ser que lo pongamos muy alto y luego no seamos capaces de abrir la puerta. Entonces, porque el muelle está, la verdad, está duro. Hay que ejercer bastante fuerza. Lo que vamos a hacer aquí va a ser hacer un agujero con rosca, donde meteremos el tornillo y nos va a dar de tirador, se llama tirador yo creo, para hacer fuerza. De esta manera que la puerta por sí misma, ella va a estar siempre el pestillo echado. Lo pongo así, imaginaos que esto está aquí puesto, pero si me pongo así no se ve. Entonces, cuando yo cierre la puerta, esto automáticamente se va a quedar echado. En caso de que me abrieran la cerradura, o me la rompieran, y pudieran abrir, esto no lo van a poder abrir nunca, su pena que estén dentro, ¿vale? Así que, vamos a seguir. Bueno, como vamos a hacer una rosca del 6, perdón, estoy un poco mal, tenemos que hacer un agujero del 5, ¿vale? No sé si se puede apreciar, creo que sí, este. Vale, es que yo lo veo al revés, me veo a mí y me veo al revés. Vale, esta plantilla, yo la voy a hacer más pequeña, la tendré pegada en la pared y ya está. Vamos a hacer primero un agujero del 4 y agrandaremos con la del 5, ¿vale? Para ir progresivamente, aunque no es un agujero excesivamente grande, pero bueno, vamos a taladrar. Una vez hecho el agujero, vamos a hacer la rosca con los 3 machos, ¿vale? Hay gente que solamente utiliza uno, lo suyo es utilizar los 3, ¿vale? Van numerados, este lleva una raya, que es el primero, el segundo y el que no lleva raya, es el último. Bueno, pues ya está. No le he echado aceite porque los machos, yo antes de guardarlos, los los mojo bien en aceite y cuando los saco, igual. Entonces, ahora, pues igual, le echo aceite y pues así es por lo que no me habéis visto echar aceite porque ahora mismo está igual, ¿vale? Hay que echarle aceite porque si no, no... vamos a ver. Y ya está. Bueno, en pestillo ya estaría, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser plantearlo en la puerta para este trocito que va a ser el que haga de cierre, para que nos encaje. Vamos a quitar todas estas rebabas, que lo único que podemos hacer es cortarnos. Bueno, dado que la puerta, no sé por qué razón, tiene una pequeña holgura, ¿vale? Vamos a ponerle un trocito de pletina. Con la pletina se pasa, pero bueno, la vamos a soldar y luego lo que haremos será pasarle la radial hasta que llegue a la medida que necesita. ¿Vale? Es aproximadamente, pues no llega a unos 2 milímetros por ahí, pero es que no tengo ahora mismo pletina de 2 milímetros. Eso que tengo en el labio es un alien, así que no pongáis malos. Voy a liarme. Cuando queramos abrir, pues así es como. Abrimos la primera puerta, ya se queda abierta, y la segunda. Luego al revés, como esta da primero, ya está. Y cierra hasta el final. Luego abajo. Luego. Ya está. Echamos nuestra llave. Y marchando. Vamos a esperar que se enfríe un poquito. A ver, que no me veis. Vamos a esperar que se enfríe un poquito y lo vamos a pintar. Porque después de haber pintado la puerta no vamos a dejar eso así. Pero es una manera de asegurar un poco la puerta. Claro, tampoco es una puerta acorazada. Pero vamos, de cierta manera se queda así mejor. Y qué más. Y ya está. Asegurar un poco que está la vida muy mala. Así que vamos a esperar que se enfríe. A pintarlo. Voy a poner un tornillo un poco más corto. Porque eso es, la verdad que es muy grande. Parece eso, no sabemos bien ni qué. El tornillo es un castillo. Voy a pintarlo. Bueno, le he puesto un tornillo más corto. Le voy a dejar porque así se pinta. Le he echado aceite. Vale, dentro. Ahora va muchísimo mejor. Marchando. Apenas ni se ve. Bueno, de esta manera tan sumamente fácil, económica y sencilla, podemos evitar que alguien se apropie de lo nuestro. Que hoy en día está súper de moda. Entonces, ahí tenemos ya nuestro pestillito. Cuando queramos podemos abrir la puerta perfectamente. El único inconveniente es que desde fuera no se puede abrir. Pero bueno, yo mayormente esta puerta no la abro normalmente nunca desde fuera. La abro desde dentro. Así que, es una manera bastante fácil y sencilla. También deciros que el compañero, Vale Eloy, Eloy Walshaw, el 99% le conoceréis. Hizo la iniciativa de poner pegatinas de distintos canales. Así que, todo aquel que quiera mandarme una pegatina, tenéis mi correo electrónico en la descripción del vídeo. Si no, en la página de más información de mi página de YouTube. Así que, esto va volado. Ya llevo siete. Y esperando más. Bueno, muchísimas gracias a todos. Dadle al like. Toca la campanita que la pondré por aquí para no tapar las pegatinas. Y uy, buen fin de semana, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.